¡Ah! ¡Ya! ¡Un osno! ¡Ya! Es como una burbuja. Lo veo muy montado, eso yo. No, Marcelo, sácame la duda, sácame la duda, porque lo vimos dos, ya vamos por la tercera. Claro, nosotros podemos hacer hincapié en la esfera, entre comillas. Podemos hacer también un análisis más técnico, pero para no aburrir, digamos. Eso es prácticamente, como dices tú, es un montaje, una edición gráfica computarizada. Ahora, muchas personas dirán, oye, pero se ven que pasa en tema de las burbujas. Hay filtros que tú puedes armar todo un cuento, es decir, puedes hacer parecer este objeto o esta luminosidad detrás de algún tipo de burbuja. Es decir, haciendo como transparentar un poco la escena. Para entender, obviamente, todos estos detalles, hay que estar ahí, hay que revisar estos programas que son los denominados, está la dobra After Effects, que tú puedes tener una imagen real. Lo que estamos viendo acá es una imagen real, el video real. Efectivamente, hay un buzo que está ahí en las profundidades, el video es real, pero lo montado acá es esa esfera que pasa, que parece una burbuja, que pasa para allá y para acá. El tipo de movimiento no se condice con la imagen completa real. Es un detalle que pasa desapercibido. Por eso siempre se le pide al público, bueno, es que, a ver, el tiempo en poder tratar de realizar contrastes, sabemos que es muy acotado. Entonces, a veces la persona no tiene la gana o solamente se queda con la primera expresión de que esto es un OSNI. Pero hay otro detalle anexo, porque este video se ha difundido por algunas redes sociales, YouTube específicamente, como algo real, donde se cuenta una historia de que el buzo, la persona o el investigador, tanto que aparece ahí, desapareció, no se sabe qué pasó con él, porque dio prácticamente con la prueba final de esto. Pero hay un detalle, cuando tú comienzas a realizar una búsqueda de este video, te das cuenta que en otros lados el video está completo. Y me gustaría que nuestro amigo, señor director, pusiera el video completo. Desde su inicio, no este el que estamos viendo, sino el otro. Ahí habla de fraude, alerta de la comunidad científica, es decir, ahí como que se están jugando un poco con la idea del ocultamiento y del montaje. Oye, ¿sabes qué? Bueno, va a quedar pendiente el video completo para la próxima semana. Para la próxima semana lo vamos a tener completito. Pero, yo estoy... Dime, dime. Pero, ¿por qué digo que está cortado? Porque a la primera parte aparece la adusión que dice que este video solamente es ciencia ficción. No tiene relación con la realidad. Y continúa lo que estamos viendo. Es decir, la persona, para generar, digamos, una atención mayor, edita el video y sube la parte que obviamente le interesa. Pero deja de lado el inicio donde la voz en off te indica que efectivamente es todo esto un montaje. Entonces, claro, ¿qué pasa nosotros cuando ponemos OSNI en YouTube? Te aparece esto y te dice, oye, un OSNI desapareció el investigador tanto. Pero todo eso no existe. Todo eso es montaje. Todo eso es montaje. Todo. Algo que obviamente suelo... No suele, sino que siempre ocurre de que hay ciertos canales de YouTube que para generar una entrada en dinero o algunos likes se inventan cosas o se difunden cosas sin realizar una investigación en profundidad. Eso mismo te quería preguntar... Disculpa, Marcelo. Eso mismo te quería preguntar... ¿Por qué la gente hace estas cosas? ¿Por qué? Como tú lo dices, por un simple like o por figurar. Sí. Es que YouTube, mira, te paga por visitas sobre 100, 1000, no sé cuántas. Te genera una entrada que no es mucho, pero sí alguna entrada de dinero hay. Entonces, por eso, tú llamas la atención y generas, digamos, fomentas el misterio donde efectivamente no lo hay por ninguna parte. Entonces, claro, tenemos un avalanche prácticamente de estos videos que son montados, son montajes y a la hora de mencionar que todos estos videos son realizados con el motivo solamente de engañar o de generar otra cosa, el público se enoja o parte del público se enoja porque le estás echando abajo, digamos, esa idea de que existe enozin. Efectivamente, nosotros más adelante, obviamente, vamos a hacer hincapié en los informes que efectivamente hay situaciones donde ocurren apariciones de OSNIs, objetos submarinos no identificados, o luces submarinas no identificadas, pero que no tiene relación con esto. Esto es fácil. Francamente, es un montaje que fue bien realizado. Bueno, creo que es bueno que me soluciones esa duda.